Pero quiero que vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 51 verso 1 Isaías capítulo 51 verso 1 y luego vamos a saltar al evangelio de Juan capítulo 6 Isaías 51 verso 1, no sé si tiene fuerzas para leerlo conmigo pero haga su mayor esfuerzo posible Isaías 51, lea conmigo fuerte, no sé si va a aparecer en pantalla pero si no lo tiene en su Biblia Dice oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados Lea conmigo el verso 2 fuerte, 1, 2 y 3 Mirad, vamos lea fuerte conmigo Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz Porque cuando no erais más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué Lea conmigo, cuando era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué Vaya conmigo a Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 Y dice el verso 5 Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe de donde compraremos para que coman estos Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés, hermano de Simón, Pedro le dijo Aquí hay un muchacho, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada Diga conmigo 5 panes de cebada No solamente eran panes, usted tiene que entender el principio del pan de cebada Si nos alcanza el tiempo lo vamos a poder elaborar por unos minutos Dice 5 panes de cebada y 2 pececillos Más que es esto para tanto Entonces Jesús le dijo hacer recostar la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como el número de 5 mil varones No sé si usted trajo cuadernos, si usted va a tomar apuntes Pero quiero ministrarte por unos minutos Especialmente entendiendo la línea Y hacia donde vamos en los próximos meses Porque yo estoy convencido que este va a ser un año No solamente porque en el hebreo el 4 es una puerta De hecho el apóstol Pablo dice Que se le ha abierto puerta grande y eficaz Usted tiene que entender que este va a ser un año Donde Dios va a derramar su espíritu Pero a la misma vez va a repercutir En una de las cosechas de almas más grandes Que hayamos recogido Para la gloria de nuestro Dios En la Argentina En Latinoamérica y en las naciones Por eso yo quiero ministrarte por unos breves minutos Sobre los factores detonantes para la multiplicación Diga conmigo factores detonantes para la multiplicación Anótelo allí Yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo Esta madrugada a las 3 de la mañana Me fui a acostar bien tarde Como es ahora de las 12 Pero a las 3 de la mañana me desperté Bajo una gloria que me ha seguido todo el día ¿Cuántos han experimentado la nube de gloria En este lugar en el día de hoy? ¿Cuántos han sido bautizados en una gloria mayor? ¿En algo superior? ¿En algo espeso? ¿Cuántos están aquí diciendo que esto no se acabe? Pero le tengo noticias Se tiene que acabar Porque usted es apostólico Y la gente apostólica viene para ser enviada Porque usted tiene que salir a estas calles A sanar, a liberar, a predicar, a disipular Y a transformar vida Porque usted no es la azúcar del mundo Usted no va a ser celulitis del cuerpo Usted ha sido enviado a ser la sal del mundo La sal de la tierra Y vamos a penetrar la sociedad Y vamos a ganar nuestras ciudades Para Jesucristo Vamos, que algún loco grite amén Por favor Diga conmigo factores detonantes de la multiplicación Quiero decirle a los apóstoles de Edesma Al apóstol Jorge, a la profeta Alicia Ledesma Que el avivamiento que Dios está derramando Aquí en el Chaco, resistencia Y que también va a tener obviamente Sus repercusiones alrededor de toda Argentina Todo Latinoamérica Ellos tienen que saber que este avivamiento Hay que cuidarlo Me dijo el Señor esta madrugada Como hay que cuidarlo Como si Cristo viniera esta semana Este avivamiento no se puede apagar El avivamiento hay que cuidarlo El crecimiento hay que guardarlo La multiplicación hay que protegerla Porque hay un enemigo que siempre anda detrás De sofocar todo mover de gloria Que Dios enciende Y una de las cosas que el Señor Me hablaba esta madrugada Y el Señor me empezó a dictar varias cosas Que me tuve que sentar y a escribir muy temprano Pero una de las cosas con las que el Señor Selló mi corazón Es que tenemos como pastores Como apóstoles Como ministros para el cuerpo de Cristo La responsabilidad de cuidar los avivamientos Hasta que Cristo venga Tenemos que cuidarle la novia al Señor Tenemos que cuidar la novia de Cristo Y el avivamiento que ha comenzado aquí En el Chaco resistencia El mover de gloria que estamos por ver En los próximos días en toda la Argentina En Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica Lo que va a salpicar para mi país En Suecia, en Europa, en Asia, en África Lo que Dios está por convencer en estos días En este lugar El diablo no lo puede sufocar Lo vamos a guardar Lo vamos a cuidar Lo vamos a proteger Porque esto tiene que seguir creciendo Hasta que Cristo venga por su iglesia Bendito Dios Ahora la pregunta es ¿Cómo lo vamos a cuidar? Por eso usted tiene que ser un protector de la visión Levante su mano Diga yo soy un protector de la visión Vamos, no te escucho ¿Dónde están los argentinos ganadores? Hemos venido a despertar Hemos venido a despertar a los valientes Dice Joel capítulo 3 verso 9 Proclamad guerra entre las naciones Despertad a los valientes ¿Dónde están los valientes? De Argentina y de Latinoamérica Y dice la Biblia Que hagamos nosotros Tenemos que preparar nuestras voces Porque la miez ya está madura Quiero decirte algo Estos eventos y estas conferencias Que nosotros hacemos aquí Es para sacar a los leones del zoológico Y enviarlos a las calles Nada es más triste que ver un león ¿Ha visto los leones encerrados en los zoológicos? Hay algo más depresivo Que un animal que fue creado para cazar Para perseguir Para atrapar presas Estar detrás de rejas Le voy a decir algo Esta visión bajo la cual nosotros estamos trabajando Es para despertar a los valientes Pero también para avivar A todos los leones anestesiados Y también para sacar a todos los leones Que están encerrados en su zoológico Porque los vamos a soltar en estos días En la Argentina Y en Latinoamérica Vamos ¿Dónde están los leones del Señor en esta noche? Vamos Quiero escuchar un rugido de león De un argentino ganador Por eso usted tiene que entender Los factores de la multiplicación Porque usted se tiene que volver en un protector de la visión Usted tiene que aprender Que uno tiene que proteger la presencia Uno tiene que proteger la casa Uno tiene que proteger cobertura Uno tiene que proteger a los nuevos Dios es tan celoso con proteger Que Él creó un grupo de ángeles Que son llamados querubines De hecho Satanás Antes de ser el diablo que es hoy Se le llama en Ezequiel 28 Querubín grande y protector Satanás antes de la caída Era un querubín que protegía La pregunta es ¿De qué tiene que ser protegido un Dios? ¿De qué no tiene de qué ser amenazado? ¿De qué tiene que ser protegido un Dios? Que no tiene enemigo y no tiene rival Cuando Dios crea gente protectora Se necesita gente en estos días Que pueda crear y que pueda cuidar Y que pueda proteger climas y ambientes Porque si usted puede cuidar El clima y el ambiente de su iglesia El crecimiento, el fruto y la multiplicación Se va a soltar naturalmente sobrenatural Por eso necesitamos levantar En estos próximos días En nuestras casas ministeriales Grite conmigo Protectores de los ambientes Protectores de la visión Protectores de los nuevos Protectores de la unción Y vamos a cuidar esta visión No la vamos a echar a perder Con mañas religiosas Vamos a cuidar la unción Que el Señor nos ha dado No la vamos a echar a perder Con mañas medias legalistas Porque cuando Dios comienza algo en un lugar No es para que quede allí Cuando Dios inicia algo Es para que crezca Se expanda Y se multiplique Y se vaya hasta los confines de la tierra Vamos, ¿dónde está la gente multiplicadora? Que lo que Dios le está dando Lo va a llevar hasta los confines de la tierra Póngase la manito en el pecho Diga, diga conmigo He sido traído a este lugar No solo para ser bendecido Ahora va a ser algo Tenga cuidado con el del lado Pero quiero que lo haga Póngase la manito en el pecho Diga, he sido traído a este lugar No solo para ser bendecido Sino para ser expandido Después de estos días Usted se va a ir con sueños más grandes Con una visión más grande Con una fe más grande Con una mentalidad más grande Porque Dios te trajo aquí para estirarte Te quiero preparar Porque te vas a dilatar ministerialmente Porque hay un bebé grande que va a nacer Está por nacer un mover de gloria poderoso Por eso Dios te ha traído estos días Porque te va a dilatar en el espíritu Porque está por nacer un bebé en la Argentina Está por nacer un mover de gloria en Latinoamérica Se va a cumplir la palabra cuando dice Que cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido al corazón del hombre Son las cosas que Dios ha preparado Para los que le aman Por eso usted se tiene que preparar Porque está escrito Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti Porque aunque tinieblas cubran la tierra Y oscuridad las naciones Sobre la Argentina Sobre el Chaco Sobre Mendoza Sobre Resistencia Sobre Mar del Plata Sobre Córdoba Sobre Río Grande Sobre Suaya Oh sobre la Argentina Amarecerá Jehová Y sobre la iglesia del Señor Será vista Sobre esta casa Será vista su gloria Vamos grite conmigo Soy un protector de la visión Vamos grite conmigo Yo soy un protector de la visión Y ahora diga conmigo Yo soy un agente multiplicador Por eso usted tiene que saber Que la multiplicación Nunca comienza con muchos De hecho Dios deja bien claro En Isaías 51 Que cuando Abraham No era más que uno solo Lo llamó Lo bendijo Y lo multiplicó Por eso usted tiene que entender Que lo que marca Toda la diferencia Es la bendición Dios es un Dios Que puede salvar Con muchos O con pocos Por eso cuando usted mira La palabra Dios cuando le suelta La multiplicación a Adán No dice que le habló Y lo bendijo Dice que lo bendijo Y le dijo Porque primero va la bendición Y Dios después Te suelta la palabra Porque cuando usted sabe Que está bendecido Lo más natural Es que crezca Cuando usted está bendecido Lo más natural Es que fructifique Cuando usted está bendecido Lo más normal Es que se multiplique Cuando usted está bendecido Usted fructifica Multiplica Usted se comienza A ensanchar en la tierra Llenar la tierra A sojuzgarla Y termina No como esclavo Ni como perdedor La gente que carga La bendición Acaba sus días En la tierra Señoreando Gobernando Y dominando la tierra Usted no está aquí Para ser un cristiano Cualquiera perdedor Usted fue levantado Por Dios Para este tiempo Para esta era Para este momento De la historia No para ser Un cristianito Escondido Sino un león Que va a salir A rugir Un agente Multiplicador Grite conmigo Soy un agente Multiplicador Por eso Cuando usted lee Juan capítulo 6 De hecho Usted tiene que saber Que el Señor Multiplicó los panes Y los peces En dos ocasiones Esta ocasión En la que acabamos De leer en Juan Capítulo 6 Esta ocasión Justamente se repite En el evangelio De Mateo Y también en el de Marcos Por si en algún momento Usted dice Usted ve que yo digo Mateo O digo Marcos No me estoy saliendo Del pasaje de Juan Porque esta historia También está repetida En el evangelio De Mateo Y en el evangelio De Marcos Ahora yo quiero Que usted capte algo Porque si nosotros Nos vamos a volver En agentes multiplicadores Lo primero que vamos A tener que tratar En estos días Son con los discípulos Desalineados Diga conmigo La problemática Del discípulo Desalineado Escriba conmigo eso Porque los que más Están causando problemas En tu iglesia hoy Los que más dividen Es la gente desalineada Por eso usted va a notar Que cuando Mateo Y Marcos Hablan de lo que ocurre En esta multiplicación Dice la palabra En Mateo Mire lo que dice Mateo capítulo 14 Verso 15 También anota este pasaje Dice lo mismo En Marcos 6 35 Pero dice La palabra Póneme por favor Mateo capítulo 14 Verso 15 Dice Cuando Anochecía Se acercaron a él Sus discípulos Diciendo El lugar Es desierto Mateo 14 15 El lugar es desierto Y la hora Ya pasada Despide a la multitud Para que se vayan A las aldeas Y compren De comer Ahora Yo quiero que usted Entienda algo Porque lo que más Frena El avance De la multiplicación No es la gente Que está allá afuera Lo que más frena El avance Del crecimiento Dentro de una visión Es la gente Que está dentro Fíjese Que no son las personas Las que están reclamando Que el culto es largo No son la gente Las multitudes Las que están protestando Que la vigilia Ya es demasiado tarde No son las mujeres Que están reclamando Por la comida De los niños Dice que son los discípulos Que se acercan a Jesús Y le dicen Señor La hora ya está avanzada Despide a la gente Tienen que ir a comer algo Parece loable Parece bueno Lo que dicen los discípulos Pero están desalineados En la visión Porque los que estaban Cansados del culto Y los que tenían hambre Eran los discípulos Por eso en estos días Lo que vamos a tener Que confrontar Dentro de nuestras iglesias Y lo que vamos a tener Que detectar Son los discípulos Desalineados Porque hay cierta gente Que por no entender La visión Por estar en otro espíritu Se vuelven En la piedra Del zapato De la visión Es la gente Que siempre dice Esto es muy largo Hace mucho calor Tengo hambre Esto es muy corto El ruido es muy alto Siempre hay gente Que está reclamando Por algo Por eso Usted tiene que saber Que hacemos estos eventos Y la razón Por que hacemos Estas conferencias Es porque queremos Recuperar tu óptica Queremos recuperar Tu perspectiva Porque ustedes Vienen del verano Vienen de las vacaciones Tuvimos navidad Tuvimos año nuevo Tuvimos cantidad De actividades Algunos de ustedes Llegaron medios Flojitos de la vacación Pero hemos hecho esto Porque vamos a volver A encender la llama De la pasión por Dios Y la compasión Por las almas Porque usted Se tiene que volver En el agente Multiplicador De esta visión Vamos Levante su mano Grite conmigo Arranco de mi vida Vamos Grite fuerte conmigo Arranco de mi vida Todo lo que está echando A perder la visión Grite conmigo Yo no voy a dividir Yo voy a multiplicar Yo no voy a estancar Yo voy a movilizar Yo no voy a retroceder Yo voy a avanzar Yo no soy estéril Yo soy multiplicador Yo no voy a fracasar Yo voy a ver El éxito de Dios Cumplido en mi llamado Y en mi ministerio Porque estoy bendecido Y si Dios Me ha bendecido La multiplicación En Dios Está garantizada Póngase la manito En la cabeza Digo Arranco toda brujería Vamos Grite conmigo Arranco toda brujería Toda brujería Por una casa Toda locura mental Por un auto Toda locura mental Por el dinero Toda locura mental Por deseos sexuales Desordenados Toda locura Y toda brujería Que me ha estado persiguiendo En estos días Brujerías de materialismo Brujerías de depresión Brujerías de locura Personas que están aquí Que han estado sintiendo Que quieren dejar el llamado Gente que está aquí Sintiendo que quieren De dejar de servir a Dios Personas que están aquí Sentadas que sienten Que quieren dejar de congregarse Reprendo esa brujería mental Eso no es el Espíritu Santo Ese es el diablo Y estamos aquí Para decirte Que Dios Te va a recuperar Que toda tu visión Hoy se alinea Hoy usted no va a ser Más un discípulo Desalineado Usted va a ser Un discípulo Alineado Enfocado Avivado Y comprometido Con la visión de Dios Vamos Aplauda al Rey de Gloria Póngase la manito En el pecho Diga Reprendo toda brujería En mi alma Por eso Pablo Le dice a los gálatas Quien les embrujó Quien les hizo hechicería Quien les metió adivinación Porque nunca Es algo del Espíritu Cuando usted siente ganas De dejar el llamado Te voy a decir algo El llamado puede ser pesado A veces por el llamado Te van a perseguir Por el llamado Te van a difamar Por el llamado Se te van a oponer Por el llamado Vas a tener que llorar Y pasar momentos difíciles Pero en medio de todo El llamado es cobertura Gracias al llamado No te has muerto Gracias al llamado Cayó y murió Uno a tu lado Y tú sigues vivo Gracias al llamado Gracias al llamado Tu familia todavía Sigue en pie Gracias al llamado De Dios todavía No te has divorciado Porque el llamado Puede ser presión Pero el llamado También es protección Es cobertura Y es bendición Grite No suelto mi llamado Grítelo No suelto mi llamado Porque el Dios Que comenzó en ti La buena obra Cuantos dan gracias A Dios Que Dios no es latino Dios no deja las cosas Por la mitad El que comenzó En ti La buena obra La perfeccionará Hasta el final Y el día de Jesucristo Por eso grite conmigo Reprendo toda brujería No voy a soltar mi llamado No voy a soltar la visión No voy a soltar mi familia No voy a soltar mi compromiso Voy a seguir No importa lo que venga No importa lo que pase Reprendo la brujería mental Del diablo Que me dice Que esto es mucho Esto no es mucho Es una honra Darme por la obra Es una honra Diezmar Es una honra Evangelizar Es una honra Ir a las vigilias Es una honra Predicar en la calle Es una honra Hacer la obra Es una honra Ser ujier Es una honra Estar sirviendo Es una honra Leer la Biblia Es una honra Para ofrendar Porque todo lo que hacemos Para Dios No es en vano Todo tiene Un día de pago Y un día de recompensa Aplauda el Rey Grite conmigo Yo no estoy desalineado Vamos grite Yo no estoy desalineado Hoy vengo como un oculista Vengo a recuperar Todos ustedes que tienen Visión extraviada Todos ustedes que tienen Visión turnia En la visión Y en el ministerio Hoy te vamos a recuperar La visión Porque cuando alguien Recupera el enfoque Recupera la pasión Usted nunca pierde la pasión Usted pierde el enfoque Pero cuando usted Recupera el enfoque En la visión La pasión Se vuelve A encender A ti no te va a tener Apasionado River A ti no te tiene que tener Apasionado Boca No te tiene que tener Apasionado La selección argentina Gracias a Dios Porque hemos ganado Bendito sea el Señor Porque somos número uno En el mundo Pero la pasión Más grande De nuestra vida No tiene que ser Otra cosa Sino Cristo Su visión Y su llamado Vamos que algún loco Que ama a Dios Grite amén Por eso Tenemos que aprender Y tenemos que tratar Y tenemos que tratar Con la gente Que perturba La visión Desde adentro Y usted va a descubrir Que dentro De nuestras iglesias Tenemos gente Que son como Las matemáticas Algunos te suman Otros te restan Otros dividen Pero tenemos Otros que multiplican ¿Sabe lo que tenemos Que levantar en estos días? Grite conmigo Yo soy un multiplicador Y le voy a decir algo La gente que multiplica Tiene una genética Le dije que la gente Que se multiplica Tiene un ADN La gente que se multiplica Tiene una naturaleza Y le voy a decir algo Dios te ha traído A este lugar Porque está Sobre este lugar Lloviendo una unción Que está cambiando Tu genética De ser alguien Que divide A ser alguien Que va a multiplicar Para la gloria de Dios Póngase la mano En el pecho Diga yo soy Un agente multiplicador Grite conmigo Yo soy un agente Multiplicador Y es aquí Donde yo quiero Que usted vea algo Porque dice Mateo capítulo 14 Verso 21 Póneme Mateo 14 Verso 21 Mire lo que dice Mateo 14 Verso 21 Fíjese esto Porque le quiero enseñar Algo sobre los agentes Detonantes de la multiplicación Usted es un agente Detonante o no Mire lo que dice Póneme por favor Porque quiero que todos Lo vean Aunque usted lo tenga En su biblia Mateo capítulo 14 Léalo conmigo fuerte Que dice 1, 2 y 3 Y los que comieron Fueron Sin contar Que es lo que no se contaba En esos días Que es lo que no se contaba Con que no se contaba En aquellos días Por causa A lo mejor De las culturas Y de las perspectivas sociales Sin contar Mujeres y niños Ahora Cuando se tiene que Soltar la multiplicación Y los discípulos No saben Qué hacer Finalmente Llega Andrés Felipe dijo El que manejaba La tesorería Del ministerio Ni 200 denarios Podrían A lo mejor Alimentar un poco De esta gente Tenemos muy poco dinero Naturalmente No se puede Pero dice La palabra Que llegó Andrés Uno de los discípulos Del Señor Y llegó con un niño Que tenía una canasta Con 5 panes Y 2 peces Pero dice La Biblia Que en aquellos días Se contaban Los hombres No se contaban Ni las mujeres Ni los niños ¿Sabe quién echó a andar El milagro De la multiplicación? Alguien Con quien No se contaba Estoy aquí Para decirle Que los agentes De la multiplicación No son famosos Los agentes De la multiplicación No son gente conocida Los agentes De la multiplicación No son grandes oradores Muchas veces Los agentes De la multiplicación Es la gente Que esta sociedad No cuenta A lo mejor Tu familia No cuenta contigo A lo mejor Nadie te mira A lo mejor La gente te tiene menos No importa Si usted tiene Una canasta Con 5 panes Y 2 peces Y tiene el compromiso Para ponerlo En las manos De Jesús No importando Que nadie te siga En redes sociales No importante Aunque nunca Hayas predicado En televisión Los agentes De la multiplicación De este tiempo Es gente Que no tiene nombre Es gente Que a lo mejor Tiene una pequeña canasta Nadie los conoce Nadie cuenta con ellos Nadie los toma en cuenta Pero le tengo noticias Hay un Dios Todopoderoso Que te está viendo Y te está eligiendo A ti en esta tarde Te dije Que hay un Dios Que te está viendo Y te está escogiendo A ti esta noche Para ser El próximo agente De la multiplicación En tu iglesia Vamos Grite fuerte conmigo Atrapo la unción De la multiplicación Por eso Usted nunca Tenga temor Cuando la gente No cuenta No cuenta con usted No importa Que la gente No cuente contigo No importa Que tu familia No cuente contigo No importa Que a lo mejor En tu escuela No cuenten contigo Lo que si importa Es cuando Dios Cuenta contigo Porque cuando Dios Cuenta contigo Y tu cargas La bendición Lo que Dios Va a comenzar Contigo Y a través Y a través De ti No va a haber Diablo Ni sistema Que lo pueda frenar Vamos Aplauda al Rey Grite No hay diablo Ni sistema Prepárense Porque el avivamiento Que viene En los próximos días Prepárense Porque el avivamiento Que viene En los próximos días Viene a través De gente Que no es conocida No tenemos El nombre De la mujer Samaritana Pero lo que Así sabemos Es que le trajo Toda la ciudad Jesús No conocemos El nombre Del endemoniado Gadareno Pero sabemos Que fue enviado Después a Decapolis Deca 10 Poli ciudad Cuando fue liberado El endemoniado Gadareno Aunque no tenemos Su nombre Se volvió En un predicador De 10 ciudades Le tengo noticia Al igual que este niño Nadie contaba Con él Dios va a hacer Esto contigo En estos próximos días No andes preocupado De tu nombre Los que se preocupan De su nombre Van a ser humillados Pero los que se preocupan De engrandecer El nombre de Jesús Los que andan buscando Que Jesucristo Le dije Que los que andan buscando Que Jesucristo Sea glorificado Jesucristo Sea exaltado En mi iglesia En mi ciudad Hay gente Hay gente que no anda Buscando su nombre Hay gente que anda Buscando que Dios Se lleve Toda la honra Toda la gloria Todo el poder Toda la alabanza Esos son los agentes De la multiplicación Los que están buscando Los que están buscando La gloria Para el nombre de Dios ¿Dónde están los agentes Multiplicadores? ¿Dónde están los agentes Multiplicadores? Por eso muchas veces Si nadie te A lo mejor pensó en ti Si la gente te miró En menos A lo mejor no calificas Para lo que Dios Quiere hacer En los próximos días A lo mejor humanamente Tú no eres la persona Indicada Pero no se trata De lo que tú Puedes hacer Se trata De lo que Dios Puede hacer A través de ti Te dije que se trata De lo que Dios Va a hacer Contigo Y a través de ti En los próximos días Porque cuando alguien No puede En su fuerza humana Cuando alguien No puede Con su inteligencia Natural No te preocupes Porque lo que Dios Va a hacer En los próximos días No es con ejército No es con fuerza Como ha dicho Su apóstol Es con el espíritu Del Dios vivo Porque el espíritu De Dios Es más fuerte Que cualquier ejército De la tierra Aleluya Por eso usted Tiene que entender Que a veces Los agentes Multiplicadores Son gente Que no caben Dentro de los esquemas Yo soy una persona Que no entro Realmente Dentro del Panorama O dentro De los paradigmas O limitaciones Para ser llamado Al ministerio Yo no califico ¿Por qué? Porque Yo no califico Porque vengo Ya desechado O menospreciado Aún antes de nacer Mi papá No me quería Yo nací en Mendoza En el año 1976 Mi padre Cuando supo Que yo iba a nacer Le dijo A mi mamá Que o me abortaba O si no Él se iba Mi mamá Luchó por mí Gracias a Dios Gracias por esas mamás Que no abortan Y luchan Por el bebé Hasta el final Gracias a Dios Por esas mujeres Porque son La cifra Y la fúa Que no le tienen miedo A Faraón Y lo que Dios Puso en su vientre No lo matan Porque son Agentes multiplicadoras Venimos de la pobreza Extrema en Mendoza Yo recuerdo Que dormíamos En un colchón En el piso No teníamos piso Teníamos Teníamos un piso De tierra Viví los primeros Seis años De mi vida En Mendoza Luego a los Seis años Y medio Nos movimos Nos cambiamos A Chile Estudié en Chile A los siete años Ya estaba estudiando Ahora en Suecia Entre seis Y siete años Ya había pasado Por cinco escuelas Había vivido Cosas En mi infancia Que ningún niño Tiene que vivir Había experimentado Cosas que un niño No tiene que experimentar Entre esa edad De los ocho Y diez años Fue la primera vez Que estando en un edificio Solo en casa Porque mis padres Trabajaban todo el día Recuerdo pararme En el balcón En la terraza Mirar hacia abajo Piso número siete Mirar hacia abajo Porque cargaba Tanto dolor Por cosas que había visto Y por cosas que había vivido Que quería puro acabar Con mi vida Un niño a los ocho años No tiene que andar pensando En quitarse la vida Pero no sabía que hacer El dolor era muy grande Mi mamá encontró Otro hombre Tuve un padrastro Que estuvo con nosotros Desde cuando yo tuve Siete años Hasta mis dieciséis años A mis dieciséis años Él encontró Él encontró Otra mujer más joven Se fue con otra mujer Mi mamá intentó Quitarse la vida Recuerdo que Por un milagro Mi mamá vivió No me iba bien en la escuela Tenía problemas De aprendizaje Nunca había leído Un libro en mi vida Tenía dieciséis años No lograba aprender Nada en la escuela Fui a la escuela bíblica A esa edad De los dieciocho años Pasé todos los ramos En la escuela bíblica Pero hubo un ramo Que no pasé Fue el ramo oratoria Y hablar en público Cuando la profesora Durante de dos años Me trató de entrenar Formar finalmente me dijo Que predicar no era para mí Que me dedicara a otra cosa Que yo no tenía Lo que se necesitaba Para hablar en público Que yo no podía hablar en público Que ella no pudo desarrollar Lo que ella necesitaba A mí en esos dos años Recuerdo que terminé Un poco desanimado Porque aprobé Todas mis materias Todas las tareas Pero no hablar en público No la oratoria Pero te voy a decir algo Cuando el mundo te diga A ti que tú no puedes hacer algo No importa lo que el mundo Lo que la gente Lo que tu familia Dice que tú no puedes hacer Porque lo importante No es lo que el mundo dice Lo importante es lo que Dios Te escogió a ti Desde antes de la fundación Del mundo Y cuando el mundo te diga Que tú no sirves para algo Te tengo una noticia En el área Donde todos dicen Que tú nunca vas a poder Te tengo noticias del Señor Es el área Donde Dios se va a glorificar Vamos aplauda al Rey de Gloria Y recuerdo Cuando el Señor Llega a mi vida Y toca mi vida Tengo 16 años Cuando el Señor Llega a mi vida 16 años Estoy en Suecia Recuerdo Que había venido Mi mamá me estaba Invitando a una vigilia Yo le dije Mamá Usted hizo vigilia Y tiré unas groserías Era muy grosero Atrevido con mi mamá Por esos días Recuerdo que estaba pasando Porque siempre hubo Como una conexión Con Argentina Había nacido en Argentina Pero también en esos días Mi mamá me dijo Porque ella recién Se había convertido En esas dos semanas Me dice Ven esta noche Porque hay una vigilia De hecho yo no sabía Lo que era vigilia ¿Qué es eso? Es una reunión de noche Pero va a haber un predicador Que viene de Argentina Recuerdo cuando llegué Había un ancianito Que estaba pasando Por Suecia Por Suecia Por esa pura noche Su nombre Era un evangelista Que a lo mejor Yo sé que ya murió Se llamó Ader Quigioni Él estaba pasando Esa noche Por Estocolmo Yo le dije A mi mamá Usted hizo vigilia Hagan lo que ustedes quieran Yo me voy a ir a mi fiesta Me voy a encontrar Con mis amigos En ese tiempo No habían celulares Así que Recuerdo llamar A mis amigos No me contestaban Finalmente Me vino algo raro Aquí en el pecho En el alma Y terminé yendo A la vigilia Cuando llego a la vigilia Me senté al final Del local Puse mis pies Arriba de la banca Que estaba adelante Y veo a este señor Predicando Con una pasión Con un fuego Medio extraño Había algo raro Cuando él hablaba Porque cuando él hablaba Me golpeaba el pecho Yo no sé en qué momento Pero cuando él hace el llamado Yo estoy adelante Yo estoy adelante Llorando Y no podía parar de llorar Esa noche Yo lloré por cinco Seis horas Y no podía parar de llorar Ese hombre me tomó Recuerdo que ahora por mí Me comienza a golpear el pecho Y comienza a arder Una llama en mi espíritu Eso fue a los 16 años Tengo 47 años hoy Y esa llama Ese fuego Sigue creciendo Porque cuando Dios Te pone algo en el espíritu El diablo No lo puede apagar Grite conmigo Lo que Dios me ha dado El diablo No lo puede sofocar Recuerdo que esa noche Yo llego a la casa Mire lo que yo Mire el primer versículo Que yo hablo Que yo leo Que yo abro mi Biblia Dice Primera de Corintios 1.28 Este fue el primer versículo Yo tomo la Biblia Y le digo Dios dime algo Esto es lo primero Que yo leo Dice Primera de Corintios 1.28 Lo vil y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer lo que es A fin de que nadie Se jacte En su presencia Te tengo noticias Los agentes multiplicadores Es gente que no es famosa No es No es No es a lo mejor conocida Vienen de lo vil Vienen de lo menospreciado Nadie cree en ellos Pero no importa Te tengo noticia Cristo El Padre Y el Espíritu Santo Te están apuntando Y te han elegido A ti Para ser el próximo Agente Del próximo Y más grande Avivamiento Y mover de gloria Que viene a Latinoamérica Grite conmigo Yo soy un agente De multiplicación Vamos Levante la mano Grite Yo soy un agente De avivamiento No te escucho Grite Yo soy un agente De multiplicación Vamos Grite Yo soy un agente De avivamiento Y lo que Dios Ha comenzado en mí Diga conmigo Lo que Dios Ha iniciado en mí Nadie me lo roba Nadie me lo apaga Lo que Dios Ha depositado En mi espíritu Esto va a ir creciendo Y va a ir de gloria En gloria De poder En poder Porque yo no me voy De esta tierra Sin haber visto Cumplido Cada palabra Cada promesa Cada profecía Todo lo que Dios Ha dicho de tus hijos Lo vas a ver cumplido Todo lo que Dios Ha dicho de tu familia Lo vas a ver cumplido Todo lo que Dios Ha dicho de tu iglesia Lo vas a ver manifestado Todo lo que Dios Ha dicho de tu matrimonio Lo vas a ver realizado Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Si Dios te lo dijo Dios lo hará Si Dios te habló De una iglesia de miles Él lo está haciendo Si Dios te habló De un portal del cielo En tu ciudad Dios lo va a hacer Porque Dios Cuando dice algo Dios Lo hace Para su gloria Prepárate Argentina Los portales Del cielo Se van a abrir Al norte Al sur Templos de mil Quinientos Cinco mil Diez mil Padre yo profetizo Esta noche Toda persona Que está teniendo Batallas para comprar Se sueltan propiedades Se sueltan locales Se sueltan finanzas Argentina Despierta Porque viene un avivamiento Del espíritu Un avivamiento En crecimiento Pero estoy viendo Un avivamiento En finanzas Porque el tiempo De tu corrupción Ha terminado Y el tiempo De la prosperidad Para Argentina Argentina Prospera Argentina Vas a prosperar Argentina Oh prepárate El tiempo De tu mayor Crecimiento Multiplicación Y prosperidad Oh racata Rabas Si querere Robo Oh vamos Prepárate Porque viene lluvia Del espíritu Lluvia De palabra Lluvia De unción Porque van a llover Recursos Prepárate Argentina Porque tu tiempo Descasez Está por terminar Yo os restituiré Dice el Señor Y os restituiré Los años Que te comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Todo lo que te comieron Los políticos Corruptos Todo lo que te robó El diablo Todo lo que te robaron Tus enemigos Prepárate Lo que te fue robado Te va a ser regresado Yo pensaba Que estaba con gente Que le creía a Dios Lo que te robaron Te va a ser regresado Porque si el Si el ladrón Es hallado robando Debe devolver Siete Veces Argentina Argentina Yo denuncio A los espíritus Ladrones Que le robaron Al pueblo de Dios La creatividad Denuncio Al diablo Reprendo A Satanás Porque el ladrón Porque el ladrón No vino Sino a hurtar Matar Y destruir Pero yo he venido Dice el Señor Argentina Para darles vida Para darles abundancia Para darles crecimiento Para darles multiplicación Porque usted no va a estar Sobreviviendo Antes de irse al cielo Se van a soltar Ideas financieras Se van a soltar Ideas para empresas Se va a soltar Un espíritu De emprendedor Se va a soltar Un espíritu Para los negocios Usted no va a ser Un cristiano flojo Usted no va a andar Dependiendo De planes sociales Reprendo tu mentalidad De plan social Todos los flojos Todos los flojos Que andan esperando Un milagro financiero Cuando la Biblia dice Que el Señor Te ha dado poder Para hacer riqueza No es que te va a parecer Plata De repente en el banco Lo puede hacer Dios Si Pero Dios lo hace Para que después Aprendas a invertir Para que aprendas A ahorrar Para que aprendas A comprar Para que aprendas A hacer negocio En los próximos días Necesitamos gente Con la sabiduría De Dios Para hacer negocios Para prosperar Yo reprendo La mentalidad De esclavo Reprendo La mentalidad Del empleado Reprendo La mentalidad Del plan social Todo lo que te metieron Los gobiernos Argentina Ahora es arrancado Porque en estos próximos días Dios te va a dar Mentalidad ganadora Mentalidad de crecimiento Mentalidad de inversión Mentalidad de negocio Porque está por levantarse En Argentina Una raza De empresarios Emprendedores Y multimillonarios Yo pensaba Que había un loco Que lo creía Se nos van a levantar Líderes de crecimiento Se nos van a levantar Líderes de multiplicación Pero también prepárate Se nos van a levantar Líderes Empresarios Y multimillonarios Y multimillonarios Porque la promesa es Que usted no va a pedir prestado Usted va a prestar Cuando usted recibe Un plan social Usted está reconociendo Que está bajo maldición Cuando usted recibe Un plan social Y se acostumbra A la vida Que todos se lo den gratis Porque hay gente Que con la iglesia Quieren todo gratis Si van al estadio Pagan Si van al estadio Y les da hambre Pagan Si van al cine Pagan Pero hay gente Que cuando viene Las cosas de la iglesia No quiere pagar Quiere todo gratis Quiere que le den Libros gratis Encuentros gratis Conferencias gratis Todo gratis Reprendo esa mentalidad Usted no es Un obrero perdedor Usted es un líder Le dije que usted Es un líder Multiplicador Millonario Y más que vencedor Donde están los líderes Multiplicadores Millonarios Y más que vencedores Grite Dios Lo va a hacer conmigo Dios lo está haciendo conmigo Dios lo está haciendo conmigo Grite conmigo Me preparo Porque en los próximos días Una avalancha de gloria Una avalancha de bendición Una avalancha de multiplicación Los cielos se están abriendo Sobre el Chaco Los cielos se están abriendo Sobre resistencia Los cielos se están abriendo Sobre corrientes Sobre Buenos Aires Sobre Mendoza Sobre Paraguay Sobre Uruguay O sobre México Sobre Perú Sobre Bolivia Donde quiera que lleguen Estas palabras Prepárense Porque aún las naciones Desechadas Aún los pueblos olvidados Van a ser usados por Dios Para el avivamiento Más grande de la historia Que jamás hayamos visto Grite la gloria postrera Grite la gloria postrera Es mayor que la primera ¿Cuántos minutos me queda? ¿Cuántos minutos quedan? Se terminó ¿verdad? Bueno Quiero solamente Levante las manos Reciba esto Quiero que reciba esto Diga conmigo Todo lo que Dios ha preparado Para mí en los próximos días No lo voy a perder Grite conmigo Todo lo que Dios me está entregando En estos días No lo voy a perder Lo voy a multiplicar Voy a salir de este lugar Para sanar a los enfermos Para resucitar a los muertos Para limpiar a los leprosos Para liberar a los deprimidos Para liberar a los oprimidos Por el diablo Recibo la unción de estos días Diga conmigo La unción que está bajando sobre mí No es para yo caer Es para yo liberar Es para sanar en el poder Del nombre de Jesús Me preparo para la invasión Del amor de Dios 2024 Me preparo para la conquista 2024 Me preparo para el crecimiento 2024 Me preparo para el crecimiento 2024 Porque en estos días Dios se está despertando A sus valientes Dios se está vivando Su ejército Hay un ejército Que está siendo despertado Yo por eso hoy Reprendo tu comodidad Reprendo tu sedentarismo Reprendo tu flojera ministerial Reprendo tu espíritu De negligencia Reprendo tu mentalidad Perdedora Reprendo tus pensamientos Y patrones de pensamientos De fracaso Dios se está levantando Una raza diferente Aquí hay un pedigrí Aquí hay un pedigrí De soldados distintos Se nos está levantando Una generación Esta es la generación Que se va a meter en las casas En las cárceles En los hospitales No importa que no tengas un nombre No importa que nadie te reconozca Porque Dios anda buscando Una generación Que le quiera dar la gloria Al Señor Olvídate de tus redes sociales Olvídate del nombre De tu iglesia Dios anda buscando Un ejército Que le quiera dar gloria A Dios Por los próximos minutos Comienza a orar Y hace un pacto Con Dios De darle la gloria A Él Por todo lo que Él va a hacer contigo Ora Ora Te quiero escuchar orar Ora, 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 ora Dile papá Hago pacto contigo Hago pacto contigo Hago pacto contigo papá Todo lo que vas a hacer conmigo Toda la gloria es para ti Señor Cada vez que resucite un muerto Cada vez que limpia un leproso Cada vez que se libera un endemoniado Comienza a darle la gloria Dile papá Hago pacto de darte la gloria Señor No se trata de mí Se trata de ti Aleluya Por eso Usted va a ver Que yo a veces no hablo La gente me dice ¿Por qué no cuenta testimonios suyos? A mí me gusta Que los testimonios míos Los cuenten otras personas Usted va a ver Rara vez contando cosas mías Me gusta predicar la palabra Me gusta exaltar El nombre de Jesús Usted no me va a escuchar A mí hablando De lo que yo hago Como yo lo hago Esto y lo otro Porque yo sé Que si hay algo Que tenemos que aprender Es como lo hace Jesús Y si hay algo Que tenemos que aprender Es darle la gloria A Jesús Y si otro Lo quiere contar Que otro De testimonio de ti Prepárate en estos días Porque Dios Anda buscando un ejército Que le quiera dar Toda la gloria La honra Grite conmigo Soy un agente multiplicador Grite conmigo Necesito La revelación Del motor De la visión Su apóstol Su apóstol Hoy les hablaba De la rueda De la visión Cuanto recibieron Los siete Los siete principios De la rueda Pero también La visión Tiene un motor Grite conmigo La visión Tiene un motor Si usted Si usted se va a volver No quiero pasar No quiero pasar A llevar las autoridades Pero la visión Tiene un motor Diga conmigo La visión Tiene un motor Dice la palabra En Marcos 6 14 Hablando de la misma Historia Marcos 6 14 Dice Salió Jesús Y vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellos Porque eran como ovejas Que no tenían pastor Y comenzó A enseñarle Muchas cosas Si hay una unción Que yo quiero Que usted atrape Esta noche Es la unción De la compasión Porque cuando Usted tiene métodos Usted tiene estrategias Pero usted no tiene Compasión Usted no tiene nada Hay iglesias Que tratan de implementar Estrategias Hay iglesias Que tratan de implementar Modelos Y fracasan ¿Sabe por qué? Porque usted no puede poner Un modelo de crecimiento Sobre creyentes Que no tienen compasión Para que una visión funcione Se necesita la revelación De la compasión de Jesús Solamente iglesias Que han atrapado El dolor que Jesús Tiene por la ciudad El dolor que Jesús Tiene por las almas El dolor que Jesús Tiene por los perdidos Cuando Dios encuentra Una iglesia Que llora Por su ciudad Llora por la nación Y no ora por juicio Ora por misericordia Cualquier modelo De crecimiento Que usted le dé A un ministerio Que tiene compasión Ahí se va a soltar Crecimiento Avivamiento Y multiplicación Aplauda al Rey de Gloria Si me das retorno Vamos aplauda al Rey de Gloria Aplauda al Rey de Gloria Diga compasión Recibo compasión Recibo el dolor de Jesús Recibo el dolor de Jesús Recibo el dolor de Jesús El dolor que Jesús Siente por mí El dolor que Jesús Siente por mi ciudad El dolor que Jesús Siente por mi familia El dolor que Jesús Siente por mi nación Yo recibo el dolor de Jesús Por los próximos minutos Yo no quiero orar por tu necesidad Ya se han orado por los enfermos Se han orado por la gente que tiene dolor Por los próximos minutos A la cuenta de tres Dios quiere un ejército Que levante un clamor por Argentina Dios anda buscando gente que se olvide de su dolor Dios anda buscando un ejército Que comience a orar por su ciudad Demasiado tiempo Has estado distraído con tu auto Demasiado tiempo has estado distraído con tu gato Con tu perro Demasiado tiempo has estado distraído con tu cuenta bancaria Esta noche Dios dice olvida lo tuyo Yo ando buscando diez justos que se levanten por Sodoma y Gomorra Yo ando buscando diez justos que se levanten por Chaco Por Resistencia, por Buenos Aires Yo no sé si tengo diez intercesores aquí esta noche Pero a la cuenta de tres Yo quiero escuchar gente que se levanta a orar por la Argentina Levanta tus manos Estás preparado Estás listo Uno Y toda la gente que nos mira en Perú, en Bolivia, Chile, Paraguay, México, Suecia, España, Europa, Estados Unidos Quiero que se levanten por sus ciudades y naciones Está preparado Uno Vamos ahora, ahora, ahora Dos Hay gente que ama esta nación Yo no sé si hay gente que quiere ver un mover de gloria Quiero que levantemos un clamor Uno Dos Por Formosa Corrientes Ushuaia Buenos Aires Mendoza Mar del Plata Córdoba Papá, aquí está el ejército Uno, dos y tres Comienza Vuelve a Argentina Vuelve a Argentina Tierra de avivamiento Tierra de cosecha Argentina Vuelve Papá, rica, rora, lo conocía Clama Clama Algo se está abriendo Yo veo ángeles que se están moviendo Ángeles guerreros están peleando Por Uruguay Por Montevideo Padre Por México Por Oturas Salvador Guatemala Costa Rica Brasil Papá Clama Clama por tu tierra Yo lo haré otra vez Dice el Señor No traigáis a memoria las cosas antiguas No recuerden las cosas pasadas Porque era aquí Yo hago cosas nuevas Levanta tu oración por tu tierra Argentina Argentina derramamiento y cosecha tierra de alivamiento es tu tiempo es tu hora es aquí es la hora clama, clama, clama jesús jesús clama, clama argentina tus días de dolor están terminando fuiste escola pero serás cabeza no estarás abajo estarás arriba no andarás atrás irás delante abriendo el camino argentina argentina clama 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 por tu tierra clama por tu nación clama por tu tierra argentina argentina vuelve el diablo te quiso apagar el diablo te quiso adormecer las tinieblas te quisieron engañar pero yo te despierto tierra amada he venido a despertarte tierra mía pueblo especial tierra llena de gracia la tierra de los pobres la tierra de los avivamientos por un tiempo por un tiempo estuviste estornida por un tiempo estuviste dormida por un tiempo estuviste engañada pero yo no te dejé que tus enemigos te llevaran hoy dice el señor yo vengo a despertar mi remanente vengo a despertar a mis valientes uno a la cuenta de tres vamos a levantar un clamor de guerra que va a despertar uno hora 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 dos este clamor va a despertar algo en la ciudad este clamor que usted va a emitir va a despertar algo en la Argentina este es un clamor profético este es un clamor en el nombre de Jesús los muros van a caer los ángeles se van a mover los demonios van a huir los cielos se van a abrir este es un clamor profético este es un clamor de guerra por la Argentina todo lo que el diablo tiene atado lo va a tener que soltar levante sus manos tómele la mano a su esposo a su esposa si tiene un familiar tómele la mano a su familiar uno está listo los músicos está listo el coro dos esto va a mover algo en el mundo espiritual allá atrás allá arriba aquí adelante dos algo se va a romper aquí esta noche algo se va a romper el Señor el Señor me está mostrando empresarios que vienen a terminar este templo el Señor me está mostrando camellos con riquezas que están en camino apóstol Jorge estoy viendo gente que te van a querer ofrendar anónimamente prepárate porque vienen semillas de honra porque este lugar lo vamos a terminar para la gloria de Dios estoy viendo recursos que van a ser soltados esta noche familiares que van a ser libres toda brujería que te tenía atado te va a soltar ahora está listo para ser libre de angustia depresión suicidio locura pornografía todo lo que ha estado atormentando tu mente te va a soltar ahora uno va a ser un clamor que va a salir de tu espíritu dos y tres y presidio 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 que te va a salir ahí está aviva 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 el fuego aviva el fuego Enciende la llama Enciende tu llama Y ese poder Enciende la llama Esa son de mí Enciéndela Ya, 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 ya Clama, clama Esa son de mí Y esa unión de Dios Nada puedo sentir Y ese poder Esa son de mí Más, 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 más Nada puedo sentir Y ese poder Está cayendo lluvia Está cayendo lluvia, 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 lluvia Y esa unión de Dios Nada puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Está son de mí Y esa unión de Dios Nada puedo sentir Y ese poder Y ese poder Está son de mí Y esa unión de Dios Nada puedo sentir Y ese poder Está son de mí ¡Aviva! 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 ¡Despiértenme en el nombre de Jesús! Tu mejor tiempo argentina Viene en los próximos días Y ese tanto eternos Prepárate Y ese poder ¡Recibiste doble! Pero ahora viene El tiempo de tu doble honra ¡Aviva! ¡Aviva! Misioneros argentinos Van a salir por el mundo ¡Aviva! 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 E ese poder Está son de mí ¡Y esa unión de Dios Nada puedo sentir Y ese poder Está son de mí ¡Y esa unión de Dios Nada puedo sentir Y ese poder Está son de mí ¡Clamo a Jesús! 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 Yo soy el mismo, no soy, no soy el mismo, no soy el mismo Es la sanción que no, ya puedo sentir Y ese poder está sobre mí, y es la sanción que no